Soy Manuel Carmona y esto es Parches Star Esta vez no vamos a jugar ninguna partida Sino solamente vamos a ir a conseguir El dado Calavera, tengo 124 Disparos, yo creo que si lo voy a conseguir Con esos disparos Recordar que este es el último Vídeo para poder participar En el sorteo del millón de monedas, que solamente hay que poner Yo en los comentarios, así que si no estás suscrito Suscríbete para Poner yo en los comentarios Y poder Ganar ese millón de monedas Que mañana diré Un vídeo informativo diciendo quién es el ganador Y dicho esto, pues si ahora vamos a A ir a Matar al Al dado Del día de muertos Y voy a poner Un poquito de musiquita para leer nuestro alma Y poder matarlo con Los 124 disparos Si me acompaña Yo fui a las ciudades Dormí como un vagabundo Y ahora estoy frente a una mesa Planeando conquistar el mundo Con mis maquetas Tuve el control Los muchachos de mi edad Me miraban como a un apóstol Puse mis firmas en el barrio Jesús Desde la puerta del colegio Hasta la parada del Junts ¡Adiós! 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 Contengo de tus labios el sabor A pesar de que no estás aquí La vez apareciendo el dolor Se canta con barabendía Aún perdura esa vieja ilusión De un día volverás a mí Mil veces te pediré perdón Pero por tu sonrisa va a abrir La luna me preguntó Si lucharía por ti Si alguna vez me rendí No era digno de tu amor Que hablaría con el sol Para ayudar me ha encontrado Por el cielo y por el mar A mi medio corazón Las noches son eternas Si no estás conmigo Entre el sistema ya no tiene sentido Las flores cuando pasan No saben camino Y es que sin ti yo El mar ya no es Jesús Si no lo he escondido La estrella de el cielo Perdido su brillo Y bajo mi venta Ahora cantan los brillos Porque sin ti yo El mar ya no es Jesús A solas yo tantas veces lloré Me dio tiempo a recapacitar Que ese error que cometí una vez Ya no se producirá Sé que tú ya no confiará Sé que tú ya no confiará Y que crees que nunca cambiará Mi vida te puedo asegurar Que de ti yo siempre cuidaré Las noches son eternas Las noches son eternas Si no estás conmigo Entre el sistema ya no tiene sentido Las flores cuando pasan No saben camino Y es que sin ti yo siempre cuidaré Y es que sin ti yo no tengo El mar ya no es Jesús El mar ya no es Jesús Que hablaría Que hablaría El mar ya no es Jesús Para que me digan Con contra Con el cielo Y con el mar No saben camino No saben camino Y es que sin ti yo no tengo Las noches son eternas Si no estás conmigo Mi letra sin tu amor Ya no tiene sentido Las flores cuando pasan No saben camino Y es que sin ti yo no tengo Y es que sin ti yo no tengo El mar ya no es Jesús Si no lo tengo Conmigo La estrella del cielo Te río Su brillo Y un brazo 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 Porque sin ti yo no tengo Nunca pensé Repetir La frase Contigo aprendí Que nunca es tarde Para aprender A flotar Muerto y sin fe Me dolió No quebrarme En ti descubrí Mil formas de levantarme Y me entregué Al amor Quédate por siempre a mi lado Esto es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Son en esta fascinación Son en esta fascinación Oh, es la fascinación Que me da Tu amor Ah, 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 La bendición Que me da Tus bendiciones Eso es lo mejor, es lo único que me quedo Cuando no estás junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento, mi vida lo entendí Cuando te conocí yo, que no te llamas en esto Fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento, mi vida lo entendí Cuando te conocí yo, que no creía más en esto Fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinación Bueno amigos, pues todavía me queda por quitarle 37 Vamos a ir a por cuatro datos más Ya para conseguir a él El juego de la vestida Cuéntame, eres quien más sabe de televisión del mundo Y no recuerdas ni el calor del sol Pasas los segundos con tu cerebro en formol y sano Huérfano de educación Porque solo tuviste un gran hermano Y fue tu perdición No te apetidas serrano Tampoco soprano Ya te gustaría revivir aquel azul verano Con gusto, pero eres el... Bueno amigos, pues ya hemos conseguido dado calavera Con 124 que fue al principio Más luego cuatro que he cogido Vamos a ver el dado Calavera que nos han dado Vamos a buscarlo Aquí está el dado calavera No hay opción de fusionar Y este es el dado que nos han dado Con unos 128 disparos más o menos lo conseguís Bueno yo 128 lo he clavado con esos disparos También fallé mucho en perfecto Porque con 100 dados y estás todos perfectos Te lo llevas Bueno amigos, pues quiero recordar Que es la última oportunidad De poner yo en los comentarios de este vídeo Para entrar en el sorteo del millón de monedas Que mañana haré un vídeo informativo Diciendo quién es el ganador Y ya sabéis Pues solamente suscribiros Ponéis yo en los comentarios Por eso podéis llevar un millón de monedas Solamente por eso No perdéis nada por hacerlo Y si tenéis la suerte De que en el sorteo Sois vosotros los que ganáis Pues lleváis un millón de monedas En Parchistar Bueno amigos Pues así Ahí he saldado calavera Para que lo veáis Y con esto pues espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos Chao amigos